La Lotería es uno de los juegos de mesa más populares de El Salvador, que en sus inicios viajaba de pueblo en pueblo llevando diversión a los salvadoreños en las fiestas patronales. Para todos aquellos que quieren jugar a completar el cartón, pueden hacerlo en la Lotería El Marchante, ubicada en la calle Arce, a la altura del Sanjón Zurita, en el centro de San Salvador. Los jugadores pagan 4 o 5 centavos de dólar para jugar un cartón, el cual deben completar para ser ganadores de un premio de 18 dólares. Atentos al cantador de urna, quien se encarga de ir sacando las pelotitas con diferentes figuras para que las personas ubicadas en las 21 mesas con las que cuenta El Marchante vayan completando su cartón con granos de maíz. El Marchante abre sus puertas al público desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche y es una de las 4 loterías ubicadas en San Salvador, las cuales siguen manteniendo viva la tradición.